Buenas noches les habla Kamal Arriaza. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo utilizar el programa AutoCAD y ETAC para generar diseños de puesta a tierra. Lo primero que deben hacer es dibujar la malla de tierra que desean simular en AutoCAD. Para esto deben utilizar la siguiente estructura. Una línea significa un conductor, una polilínea son uno o más conductores. Con esas reglas básicas dibujamos la malla de puesta a tierra y para exportarla a ETAC debemos seguir el siguiente procedimiento. Si el AutoCAD que tienen está en español, en este caso está en español, van a colocar en la barra de comando. Cargar menú. Si está en inglés, su AutoCAD van a colocar menú LOA. Si está en inglés, su AutoCAD van a colocar menú LOA. Entonces en este caso lo tengo en español. Procedemos a colocar cargar menú. Y nos aparece esa ventana que ven en pantalla. Cuando nos aparezca esta ventana, vamos a examinar y ubicamos la carpeta donde se instaló el ETAC. En esta carpeta ubicamos el archivo AutoCAD.ggs. Y acá en AutoCAD.ggs ubicamos un archivo .cuy. Ese archivo .cuy nos aparece ETMenu2006. Le damos abrir y le damos cargar. Una vez que le damos cargar, nos debe aparecer acá. Y acá nos aparece. Le damos cerrar. Ok. Una vez que le damos cerrar, procedemos a buscar las herramientas del ETAC. Acá se debió haber cargado acá en la barra de herramienta. Entonces, muchas veces no aparece a la primera. Y lo que debemos hacer es, buscarlo. Ok. Una vez cargado el menú para trabajar con ETAC, nos debe aparecer acá en la barra de herramienta. Una herramienta o un menú que diga ETAC Tools. Si no les aparece acá, vamos a esta pestaña y le damos mostrar barra de menús. Presionamos allí y vemos que ya lo tenemos acá cargado. Entonces, es muy sencillo pasar esto a ETAC. Simplemente ahora le damos SporeGround Grid. Nos indica acá que el software Microsoft VisualVise para aplicaciones BBA no se instala con AutoCAD. Para obtener más información, visite esta página. Entonces, vamos a esta página, descargamos ese software y lo intentamos nuevamente. En mi caso, yo tengo el AutoCAD 2018 de 64 VIX. Lo descargo. Cerramos el AutoCAD y procedemos a instalar el AutoCAD BBA Enable para la versión correspondiente de AutoCAD que tenemos instalada. Vamos a instalar y esperamos que se instale el programa para volver a abrir el AutoCAD y continuar con el procedimiento de diseño. Esto se hace solo una vez. Ya después que estos programas están instalados y configurados, no hay que volverlo a hacer. Ok. Una vez instalado la extensión que nos solicitó el AutoCAD, procedemos a abrir nuevamente el archivo y ahora sí podemos ir a ETAC Tools. Vamos a seleccionar los conductores y las barras que queremos exportar. Vamos a aceptar y seleccionamos todo esto que está acá. Una vez que lo hacemos, le damos clic derecho y nos aparece esta pantalla. Acá debemos indicarle el tipo de conductor, cobre comercial. Si es el caso, aquí pueden elegir todos los conductores que están en la tabla de la IEEE 80. El más común es el cobre comercial para este tipo de malla. El tipo de barra. Por acá está. Entonces puede ser... Copper Clack Steel Rook, que es la Copperwell común que conocemos. Aquí las unidades. Y acá un pequeño offset para visualizarlo bien en AutoCAD. Yo siempre le dejo 5.5 para que el origen no esté en 0.0 específicamente, sino un poco más corrido y poder ver la malla completa. Entonces le damos OK. Y nos indica que se creó un archivo llamado stack piso bajo ggs.xml. Aquí en mi caso ya yo tenía uno. Le voy a dar que sí lo sobrescriba. Y me dice que los conductores y la barra fueron exportadas completamente. Ese archivo gss que se creó, se guarda en la misma carpeta donde ustedes tienen el archivo de AutoCAD. En mi caso, yo lo tenía en esta carpeta y acá ven el archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a proceder a abrir ETAC y cargo este archivo para hacer la simulación. En ETAC creamos un nuevo archivo. Vamos a llamarlo puesta a tierra. Aquí las unidades inglesas o métricas. Cogemos métricas que son las unidades que nosotros usamos. Aquí le damos OK. Y acá. Seleccionamos la malla de puesta a tierra. Le damos doble clic. Escogemos el método de elemento finito. Acá nos aparece esta ventana. Y acá en File le damos Import from XML File. Y buscamos nuestro archivo. Acá lo tenemos. Le damos Abrir. Y fíjense que acá se carga completamente nuestra malla. El offset que les dije hace un momento de 5.5 es para que este lado no quede pegado de acá y no lo podamos apreciar bien. Le pueden dar un poco más. Le pueden dar 20, 30, 30 para que les quede centradito por acá. Entonces, fíjense que ya tenemos la malla en ETAC. Que esta malla la dibujamos en AutoCAD. Acá simplemente cambiamos los parámetros del suelo. En este caso los voy a dejar así porque lo que quería era mostrarle el procedimiento de cómo cargarla. Y simplemente le damos Simular. Acá podemos ver la malla. Tal cual como la dibujamos. Y acá le dan Simular. Vamos OK. Y acá él comienza a correr la simulación. Puede demorarse un poco dependiendo de la complejidad de la malla. En este caso esta malla es bastante grande. Tiene un área importante y tiene una cantidad de varillas también importante. Y también unas asimetrías importantes. Entonces puede durar aproximadamente 5 o 7 minutos. Hay mallas que pueden durar 30 minutos. O sea, el ETAC es un software muy potente para el cálculo de puesta a tierra. Pero las necesidades de cómputo que requieren este tipo de cálculo. Recuerde que son elementos finitos. Son muy grandes. Y siempre se va a demorar un poco. Entonces allí ya terminó la la corrida. Se tardó aproximadamente 5 minutos. Y fíjense que acá les da el GPR la resistencia obtenida el valor de resistencia obtenida voltaje de toque calculado toque tolerable voltaje de paso calculado y el tolerable y ya que pueden cerrar y obtener pueden mirar las gráficas el voltaje de toque pueden mirar el voltaje de paso también pueden mirar los límites de sobre voltaje de una manera más colorida esto ayuda mucho a visualizar donde donde tengo la mayor alza de potenciales también pueden ver el absoluto el absoluto acá pueden generar el reporte pueden ver en PDF pueden verlo completo en español pueden ver en PDF pueden verlo completo en español o pueden ver solo las entradas solo los resultados o solo el resumen en este caso seleccionemos el resumen acá le genera el reporte y allí lo tienen este es un resumen les da la resistencia el GPR voltaje tolerable y calculado de toque también el de paso la corriente máxima de la mano esta corriente es un valor de entrada que ustedes le dan y ese es todo lo que es el resumen pueden obtener también el reporte completo como ustedes quieran acá en en esta herramienta donde está el malete insisto ustedes editan la corriente de falla tierra recuerden que la corriente de falla tierra que se usa para cálculo de puesta tierra es la monofásica tierra o bifásica tierra cualquiera de las dos que le dé el mayor valor y el XR también sale del estudio cortocircuito que es la relación de la rectancia y la resistencia de la recta a la cual del sistema de potencia a la cual le estamos haciendo el estudio el factor el factor SF es un factor que que es el de división de corriente en este caso se dejó al 100% pero esto tiene su forma de calcularlo según la IEEE 80 que es el factor que es el factor que es el factor de corriente que es el factor Gracias.